Y bueno gente, la confirmación de lo que ya era bastante cantado y digamos que adelantado por las fuentes del Milan, hoy se ha dado y hace pocos minutos ya, y es la despedida de Giroud. Giroud gente, como pueden ver en esta entrevista que hizo con el Milan, pues bueno se despide del equipo ya de forma oficial, tanto su despedida del Milan como su pase a la MLS y al cuadro del mismo equipo de su compañero Hugo Lloris en Los Ángeles. Y bueno la verdad que jodida la entrevista, la verdad, o sea ahora estoy ya chill porque aparte ahora me voy a un partido de fútbol y estoy un poco más tranquilo, pero sigue cuando la vi la entrevista, que se las aconsejo, es de media hora. Me gustaría reaccionarla en directo pero no sé si están con Viray, prefiero que obviamente la vean ustedes y ya está, no hace falta tampoco mi reacción y también porque ya la vi. Y bueno, la verdad que es muy linda, muy muy linda. Inclusive hay un momento donde los jugadores le mandan mensajes a Giroud, tipo Teo y el resto del equipo y realmente que ahí sí me dieron hasta ganas de llorar o me puso muy sentimental. Inclusive me duele bastante la salida de Giroud, gente creo que, no sé, ustedes saben lo que yo lo he bancado, lo que yo lo he pedido, o sea literalmente desde 2017, desde cuando comenzó el canal, creo que el segundo o tercer video de noticias sale literalmente Giroud en la portada y siempre he dicho que me pareció un gran delantero para el Milan. Cuando llegó a mí, como me ha pasado muchas veces en el canal, me han matado por alguna opinión de que no, un viejo, no sé qué. Y al final, bueno, el primer año que estuvo aquí nos dio el Scudetto haciendo goles claves. Yo realmente que bueno, hacer un recuento de los goles de Giroud importantes es complicado porque son muchos. Voy a hacer un video especial, voy a esperar sobre todo ya que se vaya ya de forma física después del último partido contra la Saganitana. Para hacer un buen video también bien editado, tal, con sus mejores momentos y bien lindo. Pero bueno, obviamente el día del derby, el día del derby que es esos dos goles para remontar, justamente esto que sale aquí abajo, ese gol. El de Ciejirato Giroud, que también es uno de los días más lindos y más feos a la vez de mi vida siguiendo al Milan porque ese día pude, yo tenía ticket que para ir al estadio, como se los he comentado, al derby y no fui porque me dolía la pierna. No sé por qué soy tan tonto de no haber ido, inclusive con el dolor de la pierna y por eso se lo vendí a otro y al final pasó lo que pasó. Y bueno, obviamente, igualmente lo viví muy contento. Al final también después con el Scudetto ganado, pero sí que bueno, obviamente duele porque no pude haber estado, o sea, porque pude haber estado por fin en un derby que ganamos y aparte del derby más épico de los derbys que van a quedar más épicos en la historia del Milan seguramente. Bueno, gente, el gol, los goles contra el Sassuolo, los goles contra el Napoli, alguno que otro también en Champions, un tipo que bueno, la verdad es un crack, gente, y ha ganado todo lo que ha ganado. Literalmente nada más le falta ganar la Eurocopa con Francia porque quedó su campeón, el resto todo lo ha ganado. Yo le sé lo mejor, la verdad. A él ya, pues bueno, obviamente los años le han pasado. Más allá de eso, igualmente ha rendido y creo que aún puede rendir muchísimo más en una liga como la americana que, bueno, vemos que Messi, Suárez en compañía se les da bien. Así que también para mí a él se le puede dar muy bien. Yo creo que en el Milan cumplió, o sea, superó las expectativas de romper la bendición del 9, que desde que Insagi dejó la camiseta, nadie la pudo llenar bien, ya que Piontek rindió por unos meses, Cutrone hacía lo mínimo posible, pero no era tampoco la gran cosa, Kalinich tampoco, Andres Silva también dejó mucha desilusión, Luis Adriano tampoco fue la gran cosa, los otros 9 como Vaca fue tal vez el mejor Vaca entre esa época, Prejiru y Pozinsagi tal vez fue el mejor, ya que a lo mejor, no sé, alguno dirá Balotelli, también Mario fue muy bueno, pero realmente teníamos varios años que no teníamos un 9 de este calibre, un tipo que, o sea, estuvo siempre en doble dígito, inclusive este año ha hecho su mejor año de forma graciosa, porque ha hecho, creo que 15 goles o 16 goles y 11, 12 asistencias, o sea, ha estado muy bien en ambas cifras, lo cual es importante para no solo un delantero que sabe marcar, sino que también hace que los demás marquen y la verdad, pues bueno, gente, duele, creo que es increíble que en menos de un año hemos perdido a Tonali, a Maldini y a Giroud, o sea, literalmente símbolos de este Milan, del Milan que resurgió después de la banterera y que me deja solo más convicción de que hay que ir a por un grupo de jugadores importantes este verano, tanto de calidad como de mentalidad, ya que aquí perdemos muchísimo, perdemos a un tipo para mí, tal vez el más querido de los actuales jugadores del Milan, tanto por la gente como por el grupo, creo que siempre, o sea, más allá del rendimiento en el campo, la persona que es Giroud, el compromiso, lo que se cuida a nivel físico para poder rendir, lo profesional que es, lo de que siempre deja todo en el campo, lo de cuando lo ves triste o muy emocionado por una derrota o por una victoria, o sea, es el que para mí más ha sentido los colores y más ha respetado dando a los fans como los ha hecho también emocionar, yo creo que obviamente últimamente no ha estado en su mejor nivel, pero creo que sacándonos de un lado, o sea, lo que es Giroud como persona para mí es increíble, o sea, y siempre me quedaré orgulloso de haberlo pues pedido, bancado y defendido desde, inclusive no desde el día uno, sino desde antes que llegara al Milan y cumplió, y cumplió, y lo hizo aquí, lo hizo en el Chelsea, siendo campeón de Champions League de Europa League, con Francia siendo campeón del mundo, con el Montpellier siendo campeón de Francia, o sea, literalmente que el tipo hizo historia, así que la verdad que le hizo lo mejor, va a ser raro que no esté, va a ser raro que ya, o sea, también creo que por eso tiene que llegar un nuevo importante, porque por más de que llegue uno muy bueno, creo que el carisma de Oli va a ser complicado de suplir en el equipo, creo que sobre todo vamos a ver una diferencia, tal vez una mejora en el tema físico, porque obviamente va a llegar alguien más joven y tal, pero también como no tenemos muy claro quién va a venir, aún vamos a tener dudas de cómo será la gestión, pero sí que a nivel carisma, a nivel de lo que te transmite Giroud, realmente que lo vamos a perder, y la verdad que contento gente, contento de haberlo vivido, de haberlo, de haber visto a jugadores que quería ver en el Milan, o sea, algunos no se me dieron en mis ganas de verle, como Milinkovic, o como, no sé, alguno que otro más, pero por ejemplo, Tonali, Giroud, que los pedía tanto, y se dieron, y los dos me dieron, sobre todo los dos, bueno, en verdad los dos, porque literalmente hicieron goles importantísimos, Sandro contra Lazio, él, bueno, varios, me dieron ese año del Scudetto, que por eso yo le digo a la gente del Inter que, o sea, sí, lo de ellos es increíble, pero es que lo del Milan ese año fue algo surreal, o sea, fue algo mágico, inclusive podemos también meter dentro todo lo que quieras, suerte, destino, fortuna, todo, o sea, fue como lo imposible, porque tantos partidos de remontadas complicadas, tantos robos como el partido contra la Especia, que nos perjudicaron y perdimos un montón de puntos por divisiones arbitrales, y sobre todo porque nadie se lo esperaba, porque teníamos un grupo que aún estaba comenzando, o sea, fue la verdad que un año que, y aparte también lo ganas en la última jornada, que era fecha tras fecha peleando y peleando y peleando, como hace mucho, no pasaba en la Serie A, teníamos también tanto tiempo que no lo ganábamos, que ese Scudetto, como tengo allá atrás, la camiseta es que no tiene, o sea, va a ser complicado que un Scudetto sea tan épico como ese, así que él es la cara tal vez del Scudetto, creo que a lo mejor el momento más épico de ese Scudetto es su gol contra el Inter, cuando se gira, cuando nace el meme, cuando nace esa historia, y para mí que Giroud se ha convertido en historia del Milan, que ha hecho realmente que una carrera impecable y que me hubiese gustado que hubiese acabado un poco mejor a nivel de ambiente, así que él pidió en la entrevista que pueden verla, que no por él, no por ser egoísta, sino porque él quiere ver oírse del Milan con la gente cantando y con la gente contenta, así que pues pidió que la gente estuviera el último partido contra la Sanitana cantando y cerrando bien esta etapa, y yo pues tengo tiempo que no voy gente, saben que estoy un poco, no peleado con el Milan, pero peleado con la dirigencia también, un poco estilo en la curva, pero desde hace mucho tiempo, desde las semis de Champions del año pasado, y he ido cuando me había invitado algún amigo que trabaja en el Milan, pero nunca he ido yo porque he ido a comprar la entrada, porque yo quería ir a ese partido, pero creo que lo voy a hacer por primera temporada y justamente en el último, pero por Giroud, por ir a ver a Giroud, pues quiero estar ahí, la verdad quiero despedirme de él, o estar ahí en ese momento de su último partido, ya que también, no sé, lo siento como muy mío lo que ha pasado con Giroud, ya que, no sé, cuando a veces das una opinión que aquí a nivel público saben cuánto me pueden a mí, me han criticado, gente que no le gusta mi contenido, gente de otros equipos, y sobre todo cuando también te critica inclusive la gente que te banca, como me pasó con el día de Giroud, o cuando yo lo pedía, y que al final te haya respondido, o sea, que todas las críticas de ese momento que se vivió, gracias a Giroud, se me fue todo en contra, y como que en halagos puede haber dicho, bueno, people, que lo bancabas y te dio todo lo que nos dio, o sea, al final realmente que también por eso le tengo mucho aprecio, y quiero estar ahí, la verdad, quiero también cerrar esa etapa con este Milan, que para mí el Milan comienza, o sea, acaba ahora una etapa ahora, y comenzará otra, porque mucha gente se va, porque también cambia un poco la dinámica, cambia el entrenador, van a cambiar muchas cosas desde ahora, y creo que hoy un poco se acaba con esta salida, el Milan del Scudetto, y comenzará un nuevo Milan, un Milan diferente, y esperemos que mejor, pero que igualmente ha sido muy lindo de vivir, sobre todo los primeros dos años con Giroud han sido los dos mejores, y pues nada, poco más gente, yo le deseo lo mejor, espero que vean la entrevista, y están en el canal del Milan, en Twitter está solamente un trailer, medio cortado y raro, pero mejor que vean la entrevista completa, y poco más gente, grande Giroud, le deseo lo mejor, y bueno, les traeré ese vlog de ahí, del último partido para despedirlo, y también quiero que, yo creo que la gente va a cantar, y sobre todo creo que, por lo que se ha estado hablando, puede ser el anuncio del nuevo técnico antes de ese partido, porque la directiva quiere que acabemos bien con la gente en la temporada, y a lo mejor, si es un anuncio como ese tipo de anuncio, pues será un buen nombre, como West Conte, Muta, Dead Cervicos, Consilisados, uno que nos deje contentos, y que al final va un poco a limpiar el ambiente un poco, lo va a desestresar, y pues lo esperemos así, para que también Giroud tenga su buena despedida, y pues se los traeré aquí en el canal, poco más gente, más tarde podcast con Vito, y también tiene envío hoy de noticias que ya subí, se les quiere mucho gente, grande Giroud, y nada gente, contento de haber vivido este momento con el Milan, que hasta ahora ha sido el más bonito, desde que bueno, desde que estoy grande, porque obviamente de niño la Champions y todo eso no lo viví bien, como ahora que lo viví es de verdad, y es diferente la forma de entender la vida o el fútbol, pero contento de haberlo vivido, y también que ustedes hayan sido parte de este viaje conmigo, y bueno, aún queda el cierre, que será muy pronto y poco más, siempre uno de nosotros, Oliver Giroud.